El negro era el alma de la fiesta, digamos, el que organizaba todo. Y era un desfiladero de gente. Un par de veces que echaba gente ya, me pudría. ¿Quién pija lo conoce? ¿Quién lo invitó? ¿Entendés? Y todos festejando, tipo, ¿viste? Proyecto X. Y tiramos la puerta y empezamos a festejar. Se generó un movimiento, ¿viste? De repente la gente nos identificaba como un grupo grande. Y sabía que hacíamos juntes siempre entre nosotros. Y que donde estaba uno, el resto estaba siempre bancando ahí. A mí se me ocurrió la idea de mudarme. O sea, porque a mí siempre, como te digo, siempre me gustó ranchar, juntarme. Y siempre me gustó como ser el que ponía la casa, ¿entendés? Pero como en esa época yo vivía en Palermo, vivía medio en un depto y no tenía mucho espacio, dije, bueno, me tengo que mudar a un lugar piola. Y en ese tiempo con lo que más me juntaba era con FMK y con Thiago. Fue una época donde estábamos en cuarentena todavía. Dito estaba viviendo en un departamento en Palermo y yo caí una vez a ranchar. Y justo cayó Thiago, que en ese momento yo estaba peleado con Thiago. En ese momento tuvo un problema con FMK, que ni siquiera fue un problema con FMK, porque FMK ya estaba en la suya, ya había sacado Perdóname. Y un pibe, ¿viste? Lo conocí ahí, eran de la misma ciudad, de Necochea. Porque yo, mis amigos son de Necochea y yo aprendí a hacer música en Necochea, básicamente. Cuando me junto con este grupo, este pibe tiene ese problema. No sé, no sé ni por qué lo hice, ¿entendés? Porque estábamos en la ranchada y estábamos, no sé, estábamos cabeando. Bueno, vamos a hacer el video, qué sé yo. Yo salgo en el auto barbeando al FMK, dice, nada que ver. Me lleva a la cocina Liddy y me dice, che, amigo, mirá, me quiero mudar a una casa con artistas y con amigos, me dice. Además de juntarnos y porque somos amigos y nos caemos bien, no es solamente ese motivo, el motivo también es hacer música y nutrirnos entre todos, porque somos los tres músicos y nunca se hizo eso. O sea, está tareao piola, tipo, juntarnos y después voy y le hablo a Tiago. Qué sé yo, y el FMK dijo, no, ese es un Gil, qué sé yo, que está todo mal. Y yo antes de irme a vivir a la casa, hablé de nuevo con FMK y le dije, nada, amigo, discúlpame porque estaba en cualquiera, también estaba como en ese momento mal influenciado. Yo era muy chico, ¿viste? Tenía 16 años, 17. Al toque me dijo, bueno, dale, la mejor, pero todavía tenemos que, o sea, armar una amistad, ¿entendés? Y quisimos dejar que fluya, no forzar una amistad, ¿viste? Y al toque me dijeron que sí. Entonces le dije al auto y de mi equipo que se ponga a buscar y a mi manager también. Y empezaron a buscar, me mandaron opciones y una de todas las opciones era esta casa, que era una casa que tenía, bueno, el sótano, por así decirlo, que era gigante, el piso principal, tenía otro piso arriba donde estaban todas las habitaciones, que eran tres habitaciones, y otro piso arriba que era tipo un quincho gigante para hacer jodas prácticamente, y un ascensor. Y atrás tenía pileta y otro quincho para ser asado, o sea, era una mansión para nosotros. Y era ahí en Capital, encima, o sea, estaba súper bien ubicada. Caramos el proyecto, nos estábamos mudando a la casa, y justo Ruggio nos dice, ¿qué onda? ¿Se van a mudar los tres? Y dijimos, sí, venite. Y yo no aparecí en los planes porque yo estaba en otra, estaba de novio, estaba viviendo en otra casa, y al final de esos planes creo que me sumé, le dije, che, yo también me quiero sumar al proyecto de ustedes, ya éramos amigos y todo, y nada, los pibes me aceptaron de una, al primer día que fui ya elegimos dónde iba a ser mi cuarto, me mandaron abajo, me recagaron. Ellos tenían todos los cuartos pioles, yo tenía un cuarto re chiquitito. Si no te molesta irte a esa, tipo, caete. Me dijo, no, más vale, no sé qué, le pregunté a los pibes, los pibes me dijeron, sí, obvio, más vale que venga, está la mejor, y se vino. La primera vez que lo vi a Lid fue en las compas, la primera vez que lo vi creo que fue en el quinto escalón, un cuadrangular que tenía él, que se hizo muy conocido. La famosa batalla de Duki vs Lidkila, que yo creo que gané yo, otra gente que dice que ganó Duki, pero nadie te va a decir que ninguno estuvo mal, ¿entendés? Si, ganó, ganó. Yo coincido en que ganó, sí, sí, los jurados votaron que ganó, ganó, ¿qué voy a hacer? Lo que sigo es que tiraron la pantalla un montón, yo ya le había roto el lorto antes. Pero bueno, estaba de local, todo bien. Y ahí ya cambió todo, tipo, la próxima vez que fui a una competencia ahí me pidieron foto, ¿entendés? O sea, era como, como Ys marcó un antes y un después en la generación del freestyle, como que siento que esa batalla dijo, estos son los pibes de ahora, ¿viste? Pero después pasó que había gente en el medio, ¿viste? Que siempre estaba como, che, no, mirá que tal anda diciendo que vos dijiste que pum, pima. Después era como un lleva y trae que nadie sabía por qué, pero terminamos peleándonos cuatro años. Y a Tiago le surgió esta canción que era de más de mí, y que era una canción que yo estaba escuchando un montón, y en una agarro le pregunto, amigo, me encanta esa canción, me quiero subir al remix. Me dice, uh, sí, en serio, dale, más vale, sí, metete. Y después, un par de días después me llama y me dice, amigo, tipo, me dijo también el Duki y el Kea que se quieren meter a la canción, que yo estaba mal con los dos. Nada, yo tengo eso, que dentro de todo soy una persona sensata, siento que tengo dos de frente, soy el más grande de todos y como el más maduro, dije, disculpá el Kea, perdón, llevo una vez te va a dar diez y pequé, nada, egocéntrico, mil disculpas. Y cuando me dice eso, yo, o sea, como que me bajó como un fuá, ¿entendés? Tipo, ahí como que ya capté el tipo de persona que era él, ¿viste? Como que ya cuando me miré, dijo, nah, amigo, a lo mejor, dije, uh, ya está todo piola. Y en los diez minutos nos estábamos cagando de risa. Me acuerdo que los miré a las cinco de la mañana, los miré a la cara y le dije, eh, amigo, ya te agarre un pelio, eh, amigo, ahora para cerrar el pacto de que está todo piola, nos vamos al estudio y nos grabamos un palo así de colta, fuimos y grabamos Mala Mía. ¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos miradas. Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada. Muy Mala Mía. Estuve esperando a quien me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. Me casa y yo me voy para mi casa, ya cansado, y me escriben los pibes. Me llama el duco. Me dice, no, amigo, vamos para ahí, vamos a hacer un tema con lead, no sé qué. Le digo, no, amigo, ahora, le digo, a esta hora. A mí me gusta hacer todo organizado, ¿viste? Con los pibes es imposible. Y bueno, terminé cediendo y cayeron a las cinco de la mañana y gracias a Dios estaban muy, muy inspirados los pibes e hicimos el tema. Y en esa época, ahí apareció ya María, estaba haciendo música, empezó a hacer música. Yo a ella la conocía y me acuerdo que Vivan la empezó a producir a ella y me mandó un mensaje y me dijo, amigo, tenés cuidado con esta piba, tipo, prestá la atención porque se va a ir mundial. Y yo le dije, sí, amigo, olvidate, tipo, la rompe toda, no sé qué. Y dicho y hecho. En realidad, al principio, Tiago, Lit, como que eran los amigos de mi pareja, ¿viste? Entonces es como que, nada, no tenía mucha relación con ellos, yo tenía como mis amistades y ya, y cada uno como su grupo de amigos. No había mucho feeling, pero después, a medida que nos fuimos conociendo, la verdad que éramos todos muy parecidos y fue una amistad muy fuerte. Bueno, y Emilia, la primera vez que la vi fue en una sesión de Vivan, porque Vivan le producía los temas a ella. Entonces era como que, nada, el típico círculo de amigo, un amigo es amigo, ¿entendés? O sea, empezamos todos así prácticamente a juntarnos, pero Emilia entró como a la ranchada cuando ya nos mudamos a la casa. Y me acuerdo que estábamos en el estudio con el filmeca y me dice, Che, amiga, me acabo de mudar con los pibes, con Tiago, y con Lit, y con Rugger, y vamos a comer algo esta noche en casa, venite, vamos juntarnos, vamos a ranchar. Y me acuerdo que llegué a la casa ahí en Arias, en que quedan Núñez, hice y terminé yendo todos los días. Siempre fue como la idea, ¿viste? Como armar un grupito, hacer música juntos. Y me pareció que era una locura en el sentido de que son todos un desastre. O sea, la casa iba a ser un desastre, sí o sí, no quedaba otra. ¡Ese gato! ¡Reagame MSR! ¡Tiago! Me vas a mandar hasta las 6 de la mañana, que voy a estar primero en mi salida. Así baja la estrella de la casa, ¿cuánto? 5.000 pesos nada más que te quede. Grabamos un montón de canciones, después hay un montón que no han salido, pero más que hacer canciones en la casa, las grabamos siempre en el estudio de Diva. No, no, después, obviamente en lo musical fue muy zarpado, porque hacían ideas y cosas todo el tiempo y me caían en el estudio con ideas. O sea, era como darle forma a todo eso que venía, que era un poco un caos de ideas y de ansiedad, ¿viste? Darle forma y darle una identidad también, ¿no? Yo me quiero subir a esta canción, y así era, ¿viste? FMK ponía un tema y María le decía, yo me quiero subir a esta canción, ¿viste? Como era eso, era demasiado orgánico todo. Literalmente era el lugar donde compartíamos, donde nos mostramos la música. Estábamos todo el día rapeando, todo el día juntándonos con otros artistas, conociendo gente, haciendo conexiones entre otros artistas que quizás no colaborarían nunca, ¿viste? Como... Y está en busca del dinero, en busca del dinero. Pero qué lastimas que no los conseguidas, pero... Ajá. No los voy a perder a mi amigo el gordo, porque sabe muy bien que siempre está con los combos. Con todos los pibes, con el ruge, con el tía. Había algo de la sinergia, de la energía entre nosotros, y del entender que por ahí cuando uno estaba trabado, bueno, listo, uno saca una letra que por ahí no la tenía guardada, ¿entendés? Y tirarla ahí, fue esa sinergia, esa energía la que nos llevó a que las cosas salieran bien, ¿entendés? Porque... Y también está bueno que mezclábamos lo de joder con contenido para todos mismos. Era muy peor porque justo yo, antes de mudarme a la casa, yo ya había empezado a hacer stream. No, papá, lo de la casa es una crew, papá, ¿entendés? Lo de la casa no es que somos lo de la casa, yo, Tiago, Pusher, FMK, no, lo de la casa somos todos los pibes, ¿entendés? Ale estaba yendo increíble con los streams, creo que era el número uno de acá. Y obviamente los pibes son re piolas y son igual que yo, en el sentido de que son re G, re cargoso, y cada vez que prendían me decían, hey, guacho, está prendiendo, bueno, vamos a joderte ahí, te caemos para arriba. ¡Vamos! Siempre me divertí mucho, ¿viste? Y siempre todo lo que sucedió ahí fue siempre muy genuino, muy desde el lado de la amistad y del cariño real, más que de una conveniencia o de los negocios o de la música. Si era de la música era como desde otro lado, ¿viste? Y todos los pibes caían, el Duque, los pibes de Córdoba, no sé, la verdad fue una etapa hermosa y que crecimos muchísimo también, la verdad, ver videos nuestros tirando freestyle y todo, ahora es como una unión hermosa que se dio en ese momento. Y anécdotas hay mil, hay muy pocas permitidas para contar, pero de las permitidas, así si me acuerdo, una vuelta, nosotros siempre, no sé, terminaba, lanzaba un tema Enzo, listo, ¿dónde se festeja? En casa. Lanzaba un tema yo, en casa. Terminaba un videoclip de alguno, en casa, en casa. Era el point de todos nosotros, cada uno tenía que hacer algo, era en casa, ¿entendés? Literal. Sí, 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 el negro era el alma de la fiesta, digamos, el que organizaba todo. De fiesta y fiesta, pero bueno, también todos muy adolescentes, muy de los after ahí, vivíamos de after y... Estabamos muy al pedo también. Era la verdad. O sea, imagínate que éramos todos nosotros, al mismo tiempo no dejábamos entrar a cualquiera, pero a veces se corría la bola y caía cualquiera. Y era un desfiladero de gente. Y no, era realmente una anécdota. Cada gente caía ahí, cada personaje. No sé, ponele, vos venías de un videoclip, así a las 7 de la mañana, y yo iba a ir a dormir ahí, y por ahí abrías la puerta. Gente de fiesta a las 8 de la mañana en el living de la casa. Cada secuencia había en esa casa. Gente que estaba en las últimas, gente que andaba re peliculeada, como realmente era un quilombo. Y vos llegabas así de la jugar. Y había gente escabeando a las 10 de la mañana. Un par de veces que echaba gente ya. ¿Me pudría? Pues entraba, miraba todo y decía, ¿a quiénes son Toseto? ¿A quién pija lo conoce? ¿Quién lo invitó? ¿Entendés? Se los habían caído, no sé, después la abré yo, ¿de dónde? Yo diciendo, es su casa, o sea, son sus cosas, amigo. Estaban desconados los parlantes. Le puse paso a los parlantes, los miro y le digo, muchachos, son conscientes de lo que están haciendo. Los parlantes suenan como el orto. Están parados acá todos. Váyanse, tómense el palo, vayanse a un lugar que haya música, no hay escabio, no están tomando ni agua, no hay agua en la casa. Nadie fue a comprar agua. Y les eché a toda la mierda, y así como dos, tres veces. Y los pies se acaban de la risa. Ese baño yo no sé cómo, si está en esa casa todavía ese baño, no lo entiendo cómo, porque está reventado hacia una banda ese baño. El baño que estaba en la planta de abajo, y ese baño, tipo, más de una vez tapado con vómito, una vuelta había pedazos de vidrio, de una botella de fernea adentro, rollos de papel, vómito, una vuelta lo reventaron de mierda también. ¿Cómo? Yo lo digo más bajito como para que no sea tan... Pero sí, increíble. ¡Ah, una vez rompieron una puerta! Nos quedamos encerrados en el piso arriba de todo, donde siempre hacíamos la joda. Tipo, y no podíamos salir. Tipo, literal no podíamos salir porque no había llave, nada, se había trabado. Y empezaron a forcejear todo, y éramos, no sé, no éramos muchos, pero éramos, no sé, 20 personas arriba. Como que todos empezaron a decir, ¿qué onda? Queremos de baño, no sé qué, y nadie podía salir. Y no había nadie del otro lado. Y lo único que estaba del otro lado era Thiago, que se había ido a dormir. Y lo miró al ENCE y le dije, amigo, tenemos que salir. ¡Pah! 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 Patean la puerta y tiran toda la puerta abajo. Y me cargué la puerta hasta el video, le metí un patadón, le hice pollo. Mal, pobre puerta, me la llevó al infierno, le mandamos un beso. Y todos festejando, ¡Woo! Tipo, ¿viste? Proyecto X. Tipo, la estupidez máxima. Y tiramos la puerta, empezamos a festejar y... Y esa puerta ahí quedó. Nadie la arregló, ¿entendés? Nadie dijo, oca, arreglamos la puerta. Quedó ese agujero ahí. ¡Onda! También los temas con la policía, que nos denunciaban a cada rato por el ruido y por los quilombos, y literal, cinco veces por noche venía la policía. Y siempre que salía a hablar era yo, porque los pibes decían, no, no, no sé qué. Y bueno, iba yo a hablar y iba con el chavino y decía, bueno, disculpá, pasa que bueno, estábamos haciendo mucho ruido y el chavón me conocía. Me decía, no, 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 tranqui, tranqui. Sí, sí, no, yo vengo porque me están llamando, no sé qué. ¿Entendés? Yo, no, tranqui, tranqui, no pasa nada, ¿qué? ¿Qué no iban a decir? Tipo... Agua y bapé. A mí me parece divertido, yo qué sé, es como algo medio, los del espacio, los inalcanzables, no sé, me parece algo divertido. A mí siempre me gustaban mucho las cosas del espacio y los aliens y todo eso, y Enzo también. Eso fue una idea que tuvimos con V1. Fue darle un nombre a ese grupo que ya teníamos, que se dio naturalmente. Y sí, sí, siempre tuvo eso, o sea, lo empezó a decir, si no me equivoco, el Enzo, FMK, decía los del espacio, los del espacio. Como pauta, viste, y eso fue como una refe y vino del reggaetón más viejo, viste, a él le encanta todo el reggaetón, sabe mucho de reggaetón. Y viste, Wisin y Yandel, como, otra de la NASA, Víctor Nazi, no sé qué, papá. Y él decía siempre, tenemos que decir algo así en las canciones, tenemos que tener una pauta de nosotros, del grupo. Y empezó a decir lo del espacio, lo del espacio. Ahí me prendí yo a decirlo en una canción. Y siempre jodíamos con eso y dijimos, bueno, nos tenemos que llamar los del espacio. Después se sumó Mari, después se sumaron los pibes de la casa, después se sumó Duco y Emi. No, a Lid no nos gustaba. También hicimos un tatuaje, todo, que de hecho Lid es el único que no tiene tatuaje. Y Emilia tampoco lo tiene. Y el Ruki no sé si lo tiene, che. Faltan todos, mire. Soy el único, boludo, que con esta letra de mierda se lo hizo, boludo. Es la letra de la computadora del internet. Y no me acuerdo bien cómo fue la secuencia, pero terminó quedando como que bueno, éramos lo del espacio. Yo decía hijo de puta, vamos a buscarle un nombre mejor. Yo me acuerdo, decía vamos a hacer un nombre más fachero. Te destructores. Ah, no sé. O sea, un nombre, no sé, piola. No, no, de hecho al principio nos cagábamos, risa de lenzo. FMK, Big One, los del espacio, mami. Tiraba todas las pautas al final de las canciones y con este, ¿cómo era? Una vez se tiró, llamen a Elon Musk, díganle que tenemos el flow de Marte. Nos descansábamos y el negro decía, van a ver que en un futuro todavía van a estar tirando pautas. Y yo soy el primero que tira pautas, no sé qué. Se generó un movimiento, ¿viste? De repente la gente nos identificaba como un grupo grande y sabía que hacíamos juntos siempre entre nosotros y que donde estaba uno, el resto estaba siempre bancando ahí. Cuando terminó la cuarentena y todos empezamos a trabajar, ya llegaron los últimos tres meses de la casa, no nos veíamos, literal. Todos estábamos de gira y yo no estaba tan de gira, todavía no había terminado mi disco y mi gira empieza después de que yo terminé mi disco. Y ya los pibes ya estaban saliendo, haciendo boliches todos los días, qué sé yo. Y yo en un momento me encontraba en una casa de cuatro pisos, enorme, solo. Pasa que también había que seguir, si seguíamos así no íbamos para ningún lado, ¿entendés? O sea, la pandemia terminó y cada uno empezó a realmente ver la vida real de cada uno de sus carreras y todos estamos viajando de acá para allá y era muy difícil ya juntarnos. Que es como todo, ¿viste? Todo va cambiando y está buenísimo aceptar las etapas cuando terminan. Todo comienzo tiene un fin. Y sentí como que no era que se había perdido la magia, sino que no había tiempo. Fue muy triste porque, no sé si contaron esto, pero les robaron. Lo del robo, obviamente fue un garrón, una paja para todos. El tema es que los chicos también se regalaron porque te digo que dejaban los autos afuera, las puertas abiertas, no cerraban con llave, eran así. Y era lógico que iba a pasar y nos sorprendió que no nos haya pasado antes. Pero bueno, la caja de esa que nos entraron a robar, nosotros no estábamos igual, nosotros estábamos en otro lado. No, fue tristísimo porque aparte el contexto era choto, nos entraron a robar, yo tenía el cuarto hecho mierda, a él también le robaron las cosas. Aparte de que ya era triste mudarnos y cambiar de vida, fue mucho más triste el contexto ese. Pero bueno, las cosas pasan por algo, siempre. Ese mismo día ya todos dejamos la casa. Pero creo que ese día como que se cerró la etapa de la casa y todos la recordamos como, de hecho pasamos por el frente y es emocionante, boludo, compartimos muchísimas cosas ahí. Pero nunca perdimos el, eso, el juntarse. Che, boludo, nos estamos juntando a comer, nos estamos juntando a ranchar, nos estamos juntando a hacer y todo eso y todavía no tenemos una canción, o sea, sería histórico hacer una canción entre todos. Nos juntamos todo un día en el estudio, eso sí, coincidimos, pero después el pose, eso fue heavy, la verdad, el beat agarrando voces acá, trayendo voces allá, uno que grababa de nuevo, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, quedó este temón que la verdad disfrutamos muchísimo de hacer y creo que a la gente le va a encantar, está muy, muy lindo. ¿Qué significa estar acá para vos? Para mí es una locura. Sé todo lo que sucedió desde la casa, desde este grupo también, cómo hemos cambiado la escena musical argentina. Es algo muy zarpado y que hoy se consagre de esta forma con un tema todos juntos, es una locura. Y también creo que nos debíamos todos los pibes un tema juntos, pero bueno, es difícil juntar dos, tres, imagínate ocho. Así que nada, contento y feliz, feliz de que por fin se esté dando. Acá estamos los del espacio para romperlo una vez más y espero que les guste, mi gente. Este es el gran uno. Yo no tengo expectativa de nada, ni que sea número uno, ni que la escuchen ni 10, ni 200, ni 300 millones. Para mí lo lindo va a ser el video y después verla y decir estamos acá de nuevo los Power Rangers y que eso, disfrutarlo. Para mí esa es la misión. Hacer música ante todo me parece increíble y que volvamos y estemos todos juntos, María, Emilia, yo, Thiago, Duco, todo en el tema, es como una flayada, la verdad. Es muy lindo. No sé, nosotros hacemos mucha música para nosotros también, ¿viste? Puede ser un cierre de etapa, puede ser que en algún momento hagamos otra más. A mí me encantaría hacer otra. Es algo muy peor a lo que se generó y como decís vos, creo que todos aprendieron algo del otro. Fue algo muy necesario para la vida de todos y para las carreras de todos también. Para nosotros fue súper genuino lo que pasó, ¿entendés? Porque nos estábamos divirtiendo y estábamos demostrando que éramos felices. Marcó una etapa muy linda la música urbana de la Argentina y hay muchísimas canciones que hoy son hits nacionales que surgieron y nacieron de ahí. Yo estoy muy agradecida, o sea, yo hablo y me emociona porque siento que cada uno de ellos a mí me cambió la vida. Perdón. Que me emociona porque los veo a todos tan... Que les va tan bien y que son chicos trabajadores y que se sacrifican. Y me traen muchos recuerdos muy lindos. No, yo creo que fueron los mejores momentos de todos nosotros. O sea, literal fue un momento en donde fue un año prácticamente de diversión, de progreso, de nutrirse, de aprender. Hasta el día de hoy paso por la casa, de paso mi yo así, digo, ufa, cuántas cosas pasamos ahí. El party revienta. ¡Joder! 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 ¡Joder!